Vamos a complacerlos tal y como llegan las peticiones Primero nos vamos con el tema de mil años Porque lleva cinco peticiones Un futuro éxito, bueno más línea Consagrado de la música de sonido La Conga Y la banda de San Vicente Chicoloapa Vamos a escuchar este tema que se llama Mil años y a petición de que el público Lo ha estado insistiendo Pues vamos a complacer para él y su hermano Arnulfo, un apa nombrecito No te pudo imponer César Un nombrecito Arnulfo Bueno, vámonos con este tema dice Para el hijo de Mari, allá en la colonia Pencil De parte del Gando, nos complacemos Con esa grabación que nos dice mil años Hijo ese tema, qué bonita canción Vamos a escuchar este tema desde el principio Como debe de ser, se llama y se titula Mil años y va dedicado para toda la gente Que hoy nos lo ha estado insistiendo En esa tarde, entre ellos el Peter Entre ellos el Gato y toda la banda Que hoy nos está sintonizando Mi salve ¡Gracias! Te amo demasiado, así para adorarte Te amo demasiado, así para adorarte Tal vez ni en mil años, yo pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, yo pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Tal vez ni en mil años, yo pueda olvidarte Tal vez ni en mil años, yo pueda olvidarte Quien pudiera vivir, mil años para amarte O siquiera existir, permíteme cuidarte Si yo vivo mil años, mil años he de amarte Mil años he de amarte Si yo vivo mil años Quien pudiera vivir, mil años para amarte O siquiera existir, permíteme cuidarte Si yo vivo mil años, mil años he de amarte Mil años he de amarte Si yo vivo mil años O siquiera existir, permíteme cuidarte